La representativa del pueblo con personas humildes es la candidatura del municipio de Medialuna, aprobada este domingo en sección extraordinaria de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Yanisei López Reyes, delegada de Circuncripción Trabajadora del Sector de la Educación, junto a Aníbal Ernesto Ramos Ocarrás, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, integran la candidatura por este municipio de Medialuna. Como parte del proceso, iniciarán un programa de recorrido por objetivos económicos y sociales e intercambio con el pueblo para profundizar en la vida social de este territorio. Raúl Fernández Vega, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en este territorio, expresó que el ejercicio democrático realizado hoy reafirma las bases sociales nacidas del corazón del pueblo, al tiempo que felicitó a los candidatos y reconoció la labor de Marta Yuenis Vázquez Pato, quien recesa sus funciones como diputada al Parlamento cubano por este municipio de Medialuna. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.